No sé si es fácil porque es que de repente yo intento mirar para otro lado, pero es que me encuentro la tostada delante. ¿Qué tostada? Es que he visto una cosa, Manuela, que no podrías ni creer. Verás, estaba yo en la plaza y de repente he visto pasar a nuestra hija. Y digo, voy a saludarla. Pero es que ha pasado un chaval que me ha adelantado por donde no debe y vamos que... que es el chico que le gusta. Sí, ya sé. Ya sé de qué me estás hablando, Marcelino, porque a mí también me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Pues que me ha podido la curiosidad Marcelino y que cuando Catalina en la tienda me ha dicho que salía un rato a la plaza, porque era su rato libre, pues no he podido evitar cotillear. O sea, que también las has enviado. Sí, entonces he salido un poco a mirar a ver qué hacía y he visto que se iba hacia el kiosco. He dicho, pues no, mira, se va a comprar un TV o una revista o algo. Y cuál ha sido mi sorpresa cuando de repente ha aparecido un chico en la plaza que yo no conocía de nada, se han saludado, cariñosos, nerviosos también, ilusionados. Claro, es que es lo normal, es que está en la edad de sentir mariposas en el estómago. Con ese chico puedes sentir todo menos mariposas en el estómago, como mucho dolor de cabeza. Y puede que igual hasta... hasta náuseas, porque huele muy mal. ¿Pero qué dices, Marcelino? ¿De qué estás hablando? Si el chico parecía majísimo. Y además, no sé, iba vestido como para ir a misa, muy repeinado, muy aseadito. Ah, y luego me ha gustado mucho que he visto que mantenía con ella una distancia prudencial. Eso me ha parecido muy elegante y como broche final. Va y le regala un libro, Marcelino. Ah, y luego también he visto que llevaba unas gafitas monísimas. ¿Gafitas monas? Manuela, estamos perdiendo el criterio. Eran unas gafas negras de macarra. Llevaba una cazadora, perdón, como dicen ahora, una chupa negra de macarra. Unos pantalones de macarra, porque es un quinque. ¿Pero de qué estás hablando, Marcelino? ¿De qué estás hablando? Que yo también lo he visto y iba con las gafas. ¿Llevaba las gafas puestas? ¿Estás segura? Sí. Pues es que no puede ser. Hombre, que te lo digo yo. Y eso no es todo, ¿eh? Que he tenido que contar por lo menos hasta 133 para irme detrás de él. Que se estaba pegando a nuestra hija como un defensa del atleti, vamos, como una lapa. Y eso no es todo. Que le ha hecho un regalito, efectivamente. Un disco negro, con unos chorros rojos que simulaban sangre, algo satánico. Yo no entiendo nada, Marcelino, no entiendo nada. Porque el chico que yo he visto iba vestido como un seminarista. ¿Seminarista? ¿Pero qué dices? Bueno, lo que he visto, Marcelino, lo que he visto. Que vaya como un seminarista, como un quinque. Pues es que yo no entiendo. A no ser... Marcelino. Está quedando con dos diferentes... ¿Pero tú crees que Catalina podría estar con dos chicos a la vez? Eso es inaceptable. En cuanto entre por esa puerta voy a hablar con ella. No, 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 tú no hablas... No, no, que no vas a hablar con ella. Hablo con ella yo y cuando encuentre el momento... No, el momento es en cuanto entre por esa puerta o si no mañana por la mañana. Ay, Dios mío.